Jubilados reclamaron por la falta de pago de sus pensiones, mencionaron que es una burla que se los trate así, que debe de existir respeto a su condición. No nos están pagando, nos ofrecieron para hoy día 15, ayer, y hoy día nos están pagando, no sé a qué se debe. ¿Por qué no retienen la plata? Esa es mi pregunta. El presidente Correa dijo que... No sé ni 15, ni no sé para cuándo que quieren pagar. Esa es mi inquietud aquí. Sí, señor. Aquí todos estamos, la gente del seguro, estamos esperando a ver que alguien se pronuncie por el pago y nadie dice nada. ¿En qué banco cobran ustedes? Aquí en el Pacífico. ¿En el Pacífico cobran? Allá están otro poco de jubilados, allá están apegados contra el banco. Pero ya les dijeron que se vayan nomás, que no les pagan. Ya no nos pagan, no nos pagan, no nos van a pagar. Y no se ama nadie del banco de los más maestres que mandan. La reacción de los jubilados por la falta de pago de sus pensiones fue fuerte, no era para menos. Ha quedado para la otra semana. ¿Y qué hacen aquí ustedes todavía, con la esperanza de que se conduelan? No, no, no. ¿Por otro trámite? No, porque nosotros tenemos dinero aquí depositado. Ah, vale, para retirar dinero. Así es, porque si no... De nuestra cuenta, para, vean, para la comida. ¿No le quieren pagar a los jubilados? No, no, porque dicen que no han depositado la plata. 3 de la mañana uno está aquí cogiendo puestos para que aquí no paguen, no es posible, pues eso. Aquí nos vienen engañando desde ayer. ¿Por qué dicen que todos los 15 van a pagar? Dijeron el mes pasado, pagaron el 15. Ahora dicen que no hay plata. Es una burla a nosotros, los jubilados, que nos trabajaron tantos años a venir y peor que el bono a estar aquí, que no hay plata. El bono dice en tal día y paga. Mañana, esa es la respuesta que ellos dan. Vayan nomás, empujan y hacen lo que ellos les dan la gana. Ya no hay forma, no hay forma. Un minutito más y así, ya se les va a hacer pasar. No, pues, que ya tres días aquí pasando más la noche, no, pues. Uno también tiene que hacer en su casa y que ya son tres días. A madrugar y a madrugar y dormir aquí en la noche, aquí en el piso, durmiendo, no es posible. No está depositado. Tiene que haber algo, un representante aquí en el Banco del Pacífico. Aquí tiene que haber un representante que nos diga la verdad. ¿Por qué no nos paga hoy día si está decretado por el gobierno los 15 abonarnos a los jubilados? El mes pasado pagaron el 14 y el 15. Dos días pagaron el mes pasado. Y ahora la gente desde anoche durmiendo aquí, esperando el día 15 para que no nos den ninguna respuesta. Ayer todo el día parados aquí nosotros. La misma cosa, ahora no hay plata. Lo que nosotros hubiésemos querido para no amanecernos aquí, que nos digan que no van a pagar, pues. ¿Sí o no? Y usted vio un inválido que está por ahí. Vienen inválidas la gente a cobrar y no hay quien pague. Porque imagínense un inválido. ¿Qué sacrificio viene haciendo para venir a cobrar? Y no hay respuesta de nadie. Vicente Peso, Tene Milagro. Vamos a ver. ¿Por qué no te pague. Vienen inválido que está en Growth. Coniyorum. Deus Kushire. Todo el día. Ya, grosso. Puede. Si te pague. En Tiago. Mi hacía. Bienvenidos. Gracias por ver el video